Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Yo creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, es un pecho frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a hacer más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebagli. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. ¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49. Entramos en la semana 3 de la NFL a levantarnos de la derrota. Síguen los Rams, así que agárrense porque comenzamos... ¡Familia Niner! ¡Familia Niner! Los Lions no pudieron con los Buccaneers y nuestros 49ers sucumbieron ante los Vikings en lo que fue uno de los peores juegos en todo sentido de los gambusinos. Y claro, como lo he mencionado en otras ocasiones, el rival cuenta y los de Minnesota jugaron mejor. Pero San Francisco no se cansó de meterse el pie una y otra vez. No puedes ganar un juego cuando te arrastran más de 400 yardas totales, cuando te anotan con pase de 97 yardas, cuando pierdes 2 balones y casi 3 o 4, cuando no puedes presionar al mariscal de campo consistentemente, cuando concretas solo 2 de 10 terceras oportunidades y 1 de 3 cuartas, cuando capturan a tu corebag en 6 ocasiones y lo golpean en otras 7, y cuando cometes castigos tontos en situaciones críticas. Si en algo se ha enfatizado este equipo bajo el mando de Shanahan, es en cuidar el balón y no cometer errores, así que cuando esto sucede, no hay manera de ganar en este proceso. Estos 49ers no son un equipo que sepa mantener ventajas en juegos cruciales, y eso lo sabemos todos, pero tampoco es un equipo que esté diseñado para regresar cuando está bajo en el marcador en la segunda mitad. Los Niners tuvieron oportunidades para darle la vuelta y no pudieron o no quisieron. Y, acudiendo a las palabras del incansable Fred Warner en su conferencia de prensa, este equipo sabe jugar duro, pero necesita jugar más inteligente, y esa es la misión de aquí en adelante. Un equipo con tanto talento y con tantos millonarios no puede entregar actuaciones así, más allá del resultado, porque una cosa es perder cuando el rival es superior, y otra cosa es perder porque no ejecutas las cosas y todavía te das el lujo de cometer errores. Entramos en la semana 3 con lesiones, Christian McCaffrey estará de regreso si bien nos va hasta la semana 6 o 7, Divo Samuel fuera dos semanas, Ufanga aún sin claridad, Brinlow seguramente hasta después de la semana de descanso, así que necesitamos el tan mentado Next Man Up. Y es momento de que aparezca el recién millonario Brandon Ayuk, sí o sí. Definitivamente el capitán y corazón de esta defensa, y ante la actuación del domingo pasado, el incansable Fred Warner con su intercepción, fumble forzado, captura y 7 tacleadas, es el jugador dorado de la semana 2 en Canal 49. A todos los que apoyan a Canal 49 con sus super thanks, gracias de todo corazón, denle click ahí abajito. Perdimos, pero hay top 5 del juego contra Minnesota, disfrútenlo. Nice catch by Naylor to bring it in. First down and 10, they get by Darwishov, Bosa. Mason the bat, to the air, caught, Kittle, dives, touchdown San Francisco. Second down and 4, Mason, looking for a block and he got it inside, touchdown San Francisco. Darnold to the air, dumps it out to Jones, blocked by Bradbury, he'll take it, oh, he fumbled the ball. He fumbled it, it was... Darnold, it's intercepted, it's picked off by Warner at the 10, he'll get up and he's got an entourage. Let's go, Miners! Let's go, Miners! Para los que quieren saber más acerca del rival, les dejo aquí arriba y en la descripción el link del video sobre cómo llegan Los Ángeles esta temporada. Pero veamos qué han hecho en estas dos semanas, en este 2024. Los Angelinos no han tenido el mejor inicio de temporada y suman ya dos derrotas contra Detroit y sorpresivamente contra los Cardinals, por escandaloso marcador de 41 a 10. Y es que la ofensiva de los carneros fue inexistente. Stafford lanzó para menos de 200 yardas totales y corrieron para un total de 53 yardas. A la defensa se tragaron casi 500 yardas y 41 puntos. Además, Copper Cup se lesionó y estará fuera al menos cuatro semanas. Pucanacua, quien también se lesionó contra los Lions, estará fuera algunas semanas. El ataque aéreo de los Rams pasa por un momento complicado y se pueden empezar a meter en un hoyo muy temprano en esta temporada. Sean McVay tiene mucho que resolver esta semana, pues sin sus dos armas aéreas, Stafford se queda sin nada y el ataque terrestre deja mucho que desear para los Rams. Es muy temprano en la temporada, pero este ataque ya pinta como el penúltimo por tierra y de media tabla en general. Y a la defensa, en este momento, es la peor de la liga. 24 contra el pase y 30 contra la corrida. Estos Rams están en aprietos con récord de 0 y 2 y sotaneros en el oeste de la nacional. La siguiente aduana no será fácil contra unos 49ers que vienen sedientos de venganza. Los gambusinos entran en la semana 3 con récord de un ganado y uno perdido. No era lo que se esperaba, pero es lo que hay. Un juego abajo de Seattle y parejos con Arizona que parece que no será un flan esta temporada. El juego contra los Vikings tuvo que dejar muchas lecciones dentro y fuera del terreno de juego, arriba y abajo en la organización. Y lo mejor es pasar la página y ver lo que se tiene y cómo se puede aprovechar en lo que sigue de la temporada. Se entra esta semana con lesiones y bajas que pesarán dentro del terreno de juego, pero no se puede acabar el mundo teniendo aún muchas piezas muy valiosas. Además, este ataque, entrando en la semana 3, ya es el cuarto mejor de la liga, el tercero mejor lanzando el balón con un Brock Purdy que al momento es líder de la NFL con 533 yardas. Y por tierra, el onceavo mejor ataque con Jordan Mason como el segundo mejor corredor de la liga con 247 yardas totales, lo cual es un récord de la franquicia, pues ningún corredor en la historia de la organización había conseguido tantas yardas en sus primeros dos partidos. La defensa es la que está quedando a deber y completamente atípico. A esta unidad, en las últimas temporadas, se ubica como 20 general, 22 contra el pase y 12 contra la corrida. San Francisco está generando 24.5 puntos por partido, pero recibiendo 21 y esa brecha debe separarse más si es que se buscan mejores resultados. Este juego es muy importante para los Niners, pues no solo representaría no seguirse alejando en la división y menos tan temprano en la temporada. Además, es un juego divisional que cuenta mucho al final de la temporada y empezar a hundir a los Rams es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Algunos ajustes en la defensiva, evitar errores y castigos y los 49ers estarán bien en esta semana 3. Un juego muy importante para ambas escuadras. Para los Rams, una victoria les regresaría el alma al cuerpo por la situación en la que están y anímicamente ganarle a quienes les han agarrado de hijos últimamente sería lo mejor que les podría pasar. Para San Francisco es no empezarse a meter en terrenos peligrosos tan temprano en la temporada, pues una derrota los mandaría al fondo de la división muy temprano en la campaña, independientemente de lo que haga Arizona, que se medirá con los Lions y Seattle, que jugará contra Miami. Para los Rams es muy importante intentar correr el balón para quitarle presión a Stafford, quien tendrá que esperar que algún receptor levante la mano ante la ausencia de Kopp y Nakua. De otra manera, creo que la defensa de los 49ers podría darse un festín contra los Rams. Del otro lado del campo, la ofensiva de San Francisco necesitará que Brandon Ayuk aparezca sí o sí, y mantener en el campo y usar de manera inteligente a Jordan Mason ante una defensa muy endeble en este momento. Juszczyk y Kittle tienen que ser utilizados más de lo que suele hacerlo Shanahan, y necesitamos que la línea ofensiva empiece a jugar como unidad, así como la zona profunda que no puede cometer los errores de Minnesota. Sorensen debe aprovechar que los Rams no tienen armas e ir por Stafford todo el tiempo. Muy temprano en la temporada, pero un juego muy importante ya para ambas escuadras, en el Sofai Stadium de Los Ángeles, este domingo en punto de las 2.30 de la tarde. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en redes sociales, y vuélvanse miembros dorados para gozar de los beneficios y participar en los sorteos de Canal 49. Regresa a la Faithful Mundial, mándenme sus imágenes para esta sección que es de ustedes, ahí el correo en la pantalla. ¡Let's go, Miners! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Haga el ruido! ¡Haga el ruido! ¡Se viene! ¡El Sexto Anillo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Haga el ruido! ¡Haga el ruido! ¡Se viene! ¡El Sexto Anillo! ¡Y ahí entramos! ¡Aquí estamos! ¡Regresamos! ¡Los Niners mexicanos! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Liners! ¡Fotos largos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Aquí está la Faithful! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Liners! ¡Por todos lados! Es por los nuevos híos de anillo, por los que apenas vienen llegando. Los que se fueron, los que llegaron, los que llegaron y se quedaron. Los que los vimos en lo más alto, y a los que no les ha tocado. Los que estuvimos y aún estamos, los que estarán cuando nos vayamos. Y ya llegamos, aquí estamos, regresamos los Niners mexicanos. Saltando, gritando. Saltando, gritando. ¡Liners! Por todos lados. Saltando, saltando. ¡Aquí está la Faithful saltando! Saltando, gritando. ¡Liners! Por todos lados Como un pinche naio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ale ruido! ¡Ale ruido! ¡Ale ruido! Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Terminó la semana dos A los Niners no les fue bien Y a Pablo Damos tampoco Ocho aciertos por ocho errores Vamos con la semana tres Jueves por la noche Los Jets reciben a los Patriots Un juego que no parecía bueno pero sí va a estar Me parece que van a ganar los Jets Ya el domingo los Browns reciben a los Giants No hay mucho que decir, van a ganar los Browns Los poderosos Saints Que no creen en nadie, van a recibir a los Eagles Que dejaron ir un juego que casi tenían en la bolsa Creo que van a ganar los Saints Los Vikingos reciben a los Tejanos Que no son los 49ers, así que creo que van a ganar Los Tejanos Luego los Bucaneros que sorprendieron a todos Reciben a unos Broncos que no se ven muy bien Van a ganar los Bucaneros Los Titanes que no levantan reciben a unos Packers Que no están creyendo en nadie Van a ganar los Cabezas de Queso Los Colts que no tienen rumbo Reciben a unos Bears que tampoco van a ningún lado Sin embargo creo que van a ganar los Bears Luego los Steelers que se la están ingeniando Para ganar sin Touchdowns Reciben a unos Chargers que vienen muy fuertes Van a ganar los de Los Ángeles Los Seahawks que son líderes del oeste de la nacional Reciben a unos Dolphins que se están desinflando Con Tua ganando millones para nada Me voy a quedar con los Seahawks Luego los sorprendentes Riders que le pegaron a los Ravens Reciben a unas Panteras que no más no Van a ganar los de Las Vegas Los increíbles Cardenales que apalearon a los Rams Van a recibir a unos Lions que cayeron sorpresivamente Sin embargo creo que aquí van a levantar Van a ganar los Lions En un muy buen juego los Cowboys reciben a unos Ravens Que no se ven tan fuertes como yo pensaba Pero los Cowboys tampoco va a estar cerrado Pero creo que lo van a ganar los Ravens Domingo por la noche Y los Falcons que derrotaron a Filadelfia Reciben en su casa a los Chiefs Pero no hay manera de ganarle a los jefes con los árbitros Así que van a ganar los Chiefs Lunes por la noche Doble cartelera Los Bills de Buffalo reciben a los Jaguares de Jacksonville Un juego muy interesante con implicaciones de playoffs creo yo Sin embargo lo van a sacar los Bills Por último los Bengals reciben a los Commanders En un juego que suena atractivo Y lo van a ganar los Bengals El resultado de los 49ers contra los Rams Lo verán en la simulación el sábado Aquí en Canal 49 Los Miembros Dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia Y seguir disfrutando de los beneficios Denle click al botón unirse Y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49 Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó este video Regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita Vuelvanse miembros dorados Señores Apoyar a los Niners con todo este domingo 2.30 de la tarde Vamos con todo señores Cuídense mucho Y ya lo saben Y ya lo saben, ya lo saben Ya lo saben ¡TODAYER! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!